lo primero que vamos a necesitar es una hoja recortada en tira para simular la casa de paja dos trastecitos con piedras una cajita del tamaño que ustedes tengan una botella del tamaño que sea y un lápiz o plumón y por último una radiografía para hacer el sonido del lobo listos había una vez tres cerditos que querían jugar más protegidos se les ocurrió hacer tres casas para que el lobo no pudiera derribarla el primer cerdito hizo su casa de paja pensando que el lobo no podía derribarla soplaré, soplaré y esta casa derribaré la segunda casa estaba hecha de madera segura y resistente para que el lobo no pudiera soplaré y lobo no pudiera soplaré, soplaré y esta casa derribaré soplaré, soplaré y esta casa derribaré Viendo que no podía derribar esta casita Decidió entrar por la parte de arriba Cuando bajó, se encontró Con una sopa caliente y se quemó